Señores, está confirmado, Luis Quiñones pasaría al equipo de los Diablos Rojos del Toluca. Ya ven que hace unos días se había mencionado que Luis Quiñones estaba en la órbita del conjunto americanista y que el equipo del Cruz Azul también estaba interesado y bueno, salieron un montón de información con relación a esto porque Robert Dantes y Voldy buscan mejorar la plantilla y busca también sacar a algunos jugadores extranjeros porque no tienen cabida ahorita algunos refuerzos extranjeros y tiene que ir por jugadores extranjeros. Así que va a comenzar a sacar a algunos futbolistas que no están formados en México para buscar una nueva plantilla para la siguiente campaña. Hasta cierto punto eso es bueno y es lógico porque el equipo de Tigres fracasaron en su intento por conseguir el título de liga y también conseguir la CONCHA Champions. Tiene un colchoncito, obviamente Robert Dantes y Voldy acaba de renovar el contrato y tiene vía libre para poder hacer con la plantilla lo que él quiera ya que sí se está envejeciendo y ya comenzó, ven el proceso, ven cómo está llevando precisamente el proceso, de a poco, tal vez no está sacando a todos pero ya de a poco comienzan a sonar los jugadores para abandonar al equipo de Tigres, entre ellos pues está Luis Quiñones que tal vez no generó lo que Dantes y Voldy querían que se generara. Entonces comienzan a salir, todavía tiene contrato en el equipo de Tigres, todavía tiene contrato pero el jugador pues ya prácticamente está finiquitado, está fuera. En el América no tiene cabida, ya lo habíamos mencionado. Se ofreció el América, se ofreció el Cruz Azul pero no tiene cabida. Va a llegar el equipo de los Diablos Rojos del Toluca. En el Toluca también comienzan una nueva estructura, comienzan con una nueva idea pero sí en el equipo de los, digamos que de Tigres, pues ya comienzan a caminar las vacas sagradas como normalmente les habían mencionado, Miguel Herrera lo dijo en su momento y tal vez sintieron presión, tal vez sintieron enojo, ira pero habló de realidades precisamente Miguel Herrera. Miguel Herrera en su momento habló de realidades y la verdad es que era algo que se veía venir desde hace mucho tiempo, se veía venir y al final pues ahí están los resultados. Luis Quiñones pues no entra en los planes, no llega precisamente para poder ayudar y no le alcanza ya para el equipo de Tigres, no le alcanza ni para Tigres, no le alcanza para el América. Dicen en el Toluca, me gustaría llegar a un acuerdo, Dante Siboldi para poder tenerlo, para poder adjudicármelo y de esta manera que el jugador pase otra vez por el equipo de los Diablos Rojos del Toluca. A cambio pues te llevas a Gian Menezes, ¿no? Otro jugador veterano ya confirmado también que no entra en los planes de la directiva de los Diablos Rojos del Toluca. Un Gian Menezes que todavía tiene crédito futbolístico, todavía tiene oportunidades dentro del mercado y miren que se lo está peleando el equipo de Santos Laguna. Ahora con la llegada de Nacho Ambriz, como ya se los habíamos mencionado, Nacho Ambriz lo quiere rescatar, quiere tenerlo, quiere pues mantenerlo en activo y cree ahora sí que le puede ayudar en el equipo de la Comarca Lagunera como en algún momento le ayudó en el equipo de León, que la verdad es que en León fue su mejor momento, fue el mejor, pasó su mejor etapa futbolística con el equipo de La Fiera, ya con el equipo del Toluca, ya más o menos por ahí, pero híjole mano, sienten hoy que no tiene el mismo rendimiento, que no tiene lo mismo, entonces es bueno que el jugador precisamente salga de la institución del equipo de los Diablos Rojos del Toluca. Y tomando en cuenta que el equipo de Tigres busca renovar y todo eso, ya se habla de un intercambio. Aquí yo no sé, y la verdad a eso es lo que nos vamos a enfocar, ¿no? Jan Meneses no es un jugador de 25 años, no es un futbolista de 23 años, como para decir, viene la renovación de la plantilla, viene la transformación, hay que rejuvenecer. No se habla de una plantilla con Jan Meneses en el equipo de Tigres, no se habla de una plantilla joven, porque Jan Meneses ya tiene su edad, ya está veterano, ya está viejón, entonces sí, como que entran muchas dudas al respecto, porque dice uno, oye, está de locos esto, está de locos pensar precisamente Jan Meneses como nuevo refuerzo, si el jugador, pues, está teniendo un pésimo rendimiento, o sea, no pésimo rendimiento, sino la edad, no concuerda lo que pretende hacer. Tal vez, Dante Siboldi está visualizando lo que Jan Meneses puede ofrecer y lo que Julián Quiñones no puede ofrecer, ¿sí me explico? Es decir, ve mejores cualidades en Jan Meneses que en Luis Quiñones, este Robert Dante Siboldi, como que el directivo ve mejores cualidades futbolísticas, pudiéramos decirle así, en Jan Meneses que precisamente en este, pues ahora sí, en Luis Quiñones. Pero bueno, ya eso son decisiones de ellos y bueno, ojalá hay que lleguen a un acuerdo para poder, pero adiós a la América, no llega a la América. El que sí es este jugador Campillo, Diego Campillo. Este, brothers, de entrada, Diego Campillo es el futbolista que supuestamente ya está arreglado con las chivas rayadas del Guadalajara. Ojo, ojo nada más, ojo, porque todo el mundo está mencionando que se va a arreglar con el equipo de Bravos de Juárez, no es cierto. El jugador pertenece al equipo de las chivas rayadas del Guadalajara. Diego Campillo pertenece a las chivas, así que no se va a arreglar con Bravos de Juárez, se va a arreglar precisamente con el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara. Con este equipo se va a arreglar el América, ¿sí? Diego Campillo pertenece a las chivas y se va a arreglar precisamente con el equipo de las chivas. Ahora, Campillo es un muchachito, brothers, es un chamaquito, es un chamaquito de 22 años de edad. Bueno, ni tan chamaquito, ya tiene 22 años de edad, ¿no? Ya está, ya está veterano. Bueno, en teoría, el jugador quiere salir y en teoría el América pretende adquirirlo. Ha jugado, tiene pocos minutos, no crean que tiene muchos. El detalle aquí es que tiene contrato hasta el 2024, es decir, si el América lo quiere comprar tiene que pagar también su salida para que pueda llegar al equipo americanista. El equipo del Guadalajara lo prestó, recordemos que estaba en el tapatío y al final de cuentas ha regresado o lo han mandado precisamente al equipo de Bravos de Juárez para que se pueda fogear. Juega como defensa central, se me hace un estilo, así como se los voy a decir, es un estilo como el de Edson Álvarez, parecido más o menos, parecido. Ese es un estilo que se maneja hoy en el equipo de, pues ahora sí, en el equipo del, ¿cómo se llama? Bueno, es un estilo parecido al de Edson Álvarez. Juega como defensa central, pero al final mide un 80, tampoco es que esté súper alto, pero mide un 80, entonces por ahí, por algo lo andan buscando, ¿no? Para ver qué puede hacer acá el chamacón. Es un buen jugador, a mí me gusta, lo poco que he visto de él llama la atención, poco, no es mucho ni gran cosa, lo poco, llama la atención y pues ya. Ah, por cierto, el equipo de las Águilas de la América va a adquirir el 70% de la carta del jugador, solamente el 70% de la carta del futbolista, es lo que se va a pagar, el 70% de la carta del jugador. No es una mala idea, tampoco es una mala idea, no es la mejor opción, pero bien saben las chivas que este jugador, si en algún momento el equipo americanista lo vende, pues se van a adjudicar una buena cantidad de lana también, porque hay más posibilidades que la América lo venda en Europa a que las chivas lo venda en Europa. Si la América le está viendo cualidades es por algo, ¿no? Y aparte es jugador mexicano y está de acuerdo las chivas rellenas del Guadalajara. Miren, yo se los dije desde hace un buen rato, aquí ya no importan tanto los colores para los jugadores, importan dónde van a jugar, importa quién le va a dar contrato, eso es lo que les importa, contrato nuevo, contrato nuevo. Si no tiene chance en las chivas y el jugador va a querer irse a la América, y quién rechaza la América, brothers, al menos los jugadores mexicanos no.